¡Listo! Y hoy estamos en el cañón Batka. Ah, bueno, aquí están todas las cosas que se pueden hacer en este cañón. Boat Cape Kayak. Hay una cueva que dicen que es la más profunda de aquí de Macedonia. Uno puede hacer un paseo en Boat que es como lo más bonito y el imperdible de acá. Hay aquí, pero como ahorita está haciendo mucho frío, yo lo conozco y haríamos kayaking. Hay tres digamos que atracciones turísticas a las afueras de Skopje. Una es esta, el cañón al que venimos el día de hoy. La segunda es el teleférico que es subir como al punto más alto de la ciudad, que hay una cruz gigante de donde se puede ver todo Skopje. Y el tercero es un parque natural que se llama Mabrobo, que también está a un par de horas de la ciudad. Y allá se puede ir, por ejemplo, en esta temporada del año la idea es esquiar. Es el sitio perfecto para esquiar. No sabemos qué se podría hacer en verano. Pues me imagino que hiking, lo que llaman hiking. Pero algo que nos sorprendió bastante de Macedonia es que es un lugar muy famoso para esquiar. Y también nos sorprendieron mucho los precios porque dice que uno puede esquiar todo un día por sólo 18 euros. O sea, eso es una ganga. Entonces, pues, nosotros vamos a cubrir esas tres actividades y dejaremos los videos aquí abajita en la descripción. ¡Ah, bicicleta! Voy a poder alquilar más bicicleta y toda la vaina. Para empezar, llegar acá fue muy sencillo. Simplemente cubrimos un bus en la estación central de Skopje, el bus número 60, que viene siendo la primera estación. Y nos dejó en la última estación, así que eso no tiene ningún pierdo. No nos demoramos mucho, nos demoramos como 45 minutos. El bus no pasa muy seguido, así que en la descripción les dejamos los horarios exactos. Esto está súper bonito. De entrada por allá corre el río. No se alcanza a ver, pero ya lo veremos bien. Y es una caminada bastante interesante. Lo que más me tiene feliz es que nosotros hace rato no visitábamos un lugar natural por estar visitando ciudades, ciudades. Así que esto es como súper refrescante para nuestros viajes. Restaurante, iglesia, cueva y lago. Vamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! y está tan lindo pues aquí llegamos el paseo en bote son 4 euros 200 dinarios por persona esto por cuánto tiempo será a ver a los horarios a no dice horarios no esa caseta está cerrada ahí seríamos muy temadas que vinieramos el día que está cerrado yo no diría que en invierno no es menos probable que haya el paseo en bote pero andrea mira en internet y alguien ya estuvo ahorita hace unos días y si es el paseo o simplemente dijo que ok se está moviendo y hay patos hay patas hay bueno hay esperanzas listo lo logramos si ya compramos los dos pasajes y parece que vamos a ser los únicos en el bote lo que compramos fueron un paseo hasta la cueva 20 minutos a la cueva luego 20 minutos dentro de la cueva luego 20 minutos de vuelta fue lo que dijo 400 dinarios cada uno o si no sería por 200 dinarios un paseo de 25 minutos en el bote entonces digamos que vale la pena bastante porque de verdad el lago está muy lindo entonces fuera que tenemos el bote solo para nosotros vamos a poder tomar fotos y es muy cómodo justo aquí enfrente hay un hotelito super lindo me parece muy bonito para quedarse acá justo enfrente del cañón en esta iglesita de aquí san andrew de 1389 pero está cerrada entonces vean también nos decían que hay otra iglesia un monasterio que uno puede pasar en bote y luego arranca por la montaña y por arriba y que es un monasterio por allá arriba de la montaña y es que las vistas son increíbles una señora vino exclusivamente para el monasterio pero pues no se esperaba que fuera como así un camino y pues toca subir la montaña y con nieve y las pendientes entonces pues no es muy seguro ya se sabe que el que quiera venir al monasterio tiene que venirse listo para para escalar casi bueno no tanto escalar pero sí para terrenos empinados y y Un momentito, vea. Nos tratan bien con cobijita y la vaina, vea. No, ya, y aquí no nos baja nada. Que esté frío. Era feito soたい por la ciudad de Córdoba. No, ya, y aquí no nos baja. No, ya, y aquí no nos baja nada. A la mitad del día de hoy. Sí. Aquí es trío aquí con F3, la segunda parte de los cerró, Ay, he ponente a la ley de salud. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Oh, está calientito aquí. Está calientito aquí adentro, el guía nos dice que se puede hacer un sauna, vamos a ver. Son escritos, pero el que dice que no sabe qué tipo de escritura es. Este es un lago, 8 metros de profundidad. Vamos a ver. Adiós. Adiós. Y ya volvimos de nuestro paseo en bote. Una experiencia espectacular. Nos encantó. Uno, el guía estaba súper buena gente. Nos está dando muchísima información de Macedonia. Y nosotros que hablábamos que nos habíamos querido hacer en verano, pues nos mostró fotos. Esto se ve increíble, todo se ve verde, el agua se ve muchísimo más clarita, cristalina. Aquí también no sabíamos si se puede bucear. Nos mostró al lado de la cueva a la que entramos, hay una cueva que es supuestamente la tercera más profunda del mundo. Que son 400 metros de largo y 200 metros de profundidad. Entonces, para el que le gusta hacer el buceo. Y también nos mostró que en verano, los ciervos se ponen a nadar. Se meten a nadar ahí. Sí. La recomendación que nos dio para el verano, súper lleno. Que el parqueadero, es imposible parquear por aquí cerca, para hacer el bote. Tocase una reserva de dos horas. Pues no reserva, viene uno y tiene turno hasta dentro de dos horas. Así que nos fue muy bien, haber venido a abrir aquí en invierno. Si no se ve verde, pero igual se ve muy bonito. Pero se sigue viendo muy lindo. Y el paseo en bote era hermoso porque las otras montañas estaban llenas de nieve. Entonces se veía muy espectacular. Y también nos encantó que la cueva era demasiado caliente. Y hablando de nieve, pues en el próximo video ya estaremos yendo a esquiar. En mi caso es la primera vez, andré a la segunda. Pero si quieren ver cómo es la experiencia de esquiar aquí en Escopio, en Macedonia. Allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal!